Las autoridades ucranianas han arrestado en la región sureña de Odessa a un centenar de hombres que querían eludir la movilización para combatir en el frente al cruzar la frontera. Esto lo informó la Oficina Estatal de Investigación en Telegram. Según este ente, sus agentes en cooperación con el Servicio de Seguridad de Ucrania y el Servicio Estatal de Fronteras, desenmascararon en la región de Odessa a un grupo que organizaba un plan a gran escala de tráfico ilegal de personas a través de las fronteras. La operación fue organizada por un residente de la región de Odessa en mayo, buscó hombres que querían salir ilegalmente de Ucrania a través de redes sociales y organizó el pago. Los hombres fueron llevados a la frontera donde cruzaron a pie. Un agente de la ley de Ucrania aconsejó a los conductores cómo evitar los puestos de control de camino a la frontera.